No, no, de verdad, siempre le he dicho, siempre le he dicho que a mí la carne normalmente me gusta, pero como Pei la deja me gusta más todavía. De vera, don Pei, ¿a usted quién le enseñó a cocinar? Y si no me gustara, también me dijeron. ¿Cómo aprendió? Sí, don Pei. Lo que me obligó a aprender a cocinar fue la necesidad. Ajá. ¿De la pati? Porque mi mamá se vino a vender y a mí me dejaba a Miki y a la Milena pierdita y me tocaba que cuidarlos. Y así fue como fui aprendiendo. Mi mamá solo me decía, van a hacer carne así y nos echaré esto, esto y esto. Y hice yo. Ajá. Y así fue como fui aprendiendo. ¿Por qué? Ya ha llegado hasta lo que es ahora. No soy un profesional, pero por lo menos me rebusco más. Es que eso es... Huellas indirectas, Sugar. Me estás volteando los pedacitos de carne. Oiga. Porque mi mamá me decía, aprendé. Yo siempre he tenido una pregunta para Pei. Ajá. Porque vaya, yo esto sí lo felicito, le queda rico. Pero yo quiero saber si Pei sabe hacer otras cosas más o solo esto. Vaya, don Pei, contéstele. Bueno, me puedes poner un reto. O sea, yo de esto sí te he visto cocinar y todo. Pero tú estás cocinando esto. Pero otras cosas no lo he visto cocinando así, digamos. Pero eso es lo que es tonto. La mariscada, la mariscada, la mariscada, la mariscada, la mariscada, no me gusta de la mariscada. Oiga, Pei. La primera vez cocina, te pongo. Ey, la vez que lo echamos los dos, ¿se recuerda? Es que esa vez nos tocó juntos. Ajá, les tocó juntos. Ajá, pero prácticamente él anduvo, San Juan donde me la conserva y yo anduve. Oiga. Miren la campana de cocinera. Sólo volteando carne cualquiera, dijo Sugar. ¿Qué tal está la carne, camarón? Comiéndose todo. Se nota que está buena. Llamo, por aquí un pañito aquí. Ahí, ve ese, ve aquí. ¿Qué? Qué bonito el pelo. Miren qué rico, gente. A la Jenny. De ella es el maquillaje. Mira, si tiene todo el fuego ahí. La concentración de Don Pei es la que más me gusta. Hasta parece un profesional. ¿Sabes otra cosa que me gusta cómo le queda a Pei? Ajá. La marijucada. De veras. La marijucada. La marijucada, bien rica. Esa no la han probado usted, ¿verdad? No. Tenemos que probarla. Voy a invitar a una marijucada. Va, ella dijo. ¿Cuándo cumpleaños? ¿Cuándo cumpleaños? Ahí lo que es Sugar. Ahí lo que es Sugar. Ahí lo que es Sugar, lo he dicho con el pecho. ¿Sí o no pecho? ¿Por qué Sugar? No, lo bueno es que no le gusta y es una tunca con dos platadas. No le gusta. No. ¿De qué no le gusta? La marijucada. Y se toma dos platadas. No. Y si se hace tortillas. Sí, eso no le gusta. Y más de usted la hace, dice. La marijucada le queda bien rica. Igual que la carne. No denme las tortillas. No me tuve más, esta, ven. Qué olor más rico es, a pesar de que a mí no me gusta la carne, gente, pero... Venga, porque está más caliente. Venga. Venga, vamos a limpiar esta. Ah, que viva. Que viva por mi casa. ¿Y esta por qué le hace carne a la mariposa? Porque pura mariposa, ¿verdad? No, 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 no. Vamos a este... Ahora hasta la mitad lleguemos. Voy a limpiar esta bolada y pasamos todo esto por acá. ¿Cuál va a limpiar primero? Esta parte. ¿Cómo limpiar esta primero? Ya por acá. Esta parte primero. Yo me trago la patria. No. Yo soy con espadas más grandes. No tienen. No, yo sé que yo me he rebuscado en la vida, ¿verdad? Gracias a Dios. Y siempre yo he dicho. Un día yo he tenido las posibilidades de hacerlo. Un día yo he tenido un negocio de comida, pero no conmigo así, sino que es variado. Ajá. Variado un día una cosa, otra otra cosa, otra otra cosa. No mantener lo mismo siempre. Mismo menú. Variar el menú. Ajá. Tener ya algo específico para... Y ser yo el que te sirve. Vaya. Fíjese que ahorita ya para los niños permiten, ya tengo otro invento por allí que le voy a hacer a los niños. ¿Qué va a hacer, pues? Ajá. ¿Mira mi en vivo? Sí, cierto. Tiene mil personas. Fíjese que yo a veces veo los en vivos de él porque se conectan los días lunes. Sí, lo veo. Pero a veces él dice, o sea, no es que haya una receta, sino que él dice voy a hacer esto, pero él lo inventa. Ajá. Y le sale bien, va, pues. Así que la verdad, hasta ahorita me ha fallado, gracias a Dios. Yo te juro que yo lo voy a hacer, yo tú no te sales. ¿Y este lunes va a estar en vivo? Es que cada quien tiene su toque, ¿o peña? Sí, este. Chugar, no sé si no. Chugar, no lo tengo aquí yo si este ave. Miren la carrita. Qué sabrosa. ¿Qué hacemos nosotros, viejo? Miren, carmeseta. Qué rico. Qué rico. No, pero ¿verdad que nosotros somos como los que probamos la comida? ¿Y eso qué nos hizo? Bárbara, Bessy. El sabor de la Bessy. Y los habría sido porque serán deliciosos. Gracias, rey. Qué sabroso. Tienes que ir a la mitad de la mitad. ¿Qué? Eso es para el cumpleaños. Para, para, para. Para acompañar la carne. Choricitos. Choricitos. Vaya, un santo. Vamos a terminar una cosa. Vamos a ir a mitad de la mitad. Y ese milagro que la... ¿De qué? La campana. La campana. Oiga, Heidi. La campana siempre la andas quieta. Yo siempre la ando. No la puedo dejar. No la puedo dejar. Usted no puede vivir. ¿Cómo la voy a dejar? Que yo solo mencionando la campana. No la cámara. Claro, tenemos que ir aprendiendo. Deja un poquito. Deja un poquito. Y usted. Siempre. Esto, Bessy. La verdad es que... A mí me gusta la cocina. Yo siempre lo he dicho. Yo soy yo. Me gusta cocinar porque lo hago con amor y por amor. En realidad los lunes yo ahorita me... Últimamente me estaba conectando los lunes a cocinar. Ajá. Los niños siempre me piden. Papá, ¿qué no van a hacer el lunes? Papá, ¿qué no van a hacer el lunes? Papá, ¿qué no van a hacer el lunes? Yo siempre lo he dicho. Si no tengo algo... No más importante. No hay algo urgente. Estos cebollines ya estaban listos, papá. El día lunes yo tengo algo urgente que hacer lo más importante y no que más urgente. Ajá. Que a veces no me queda chancha de hacer lo entre la semana. Entonces lo hago el lunes y no les hago nada a ellos. ¿Ven quién nos impió? Y el plástico. No había delota. De plástico. Sí, se les va a quemar. ¿Aca chifre? Sí. ¿Y acá hay quien? ¿Y qué fue atrás? Boom. Boom. Miren la campana trabajadora. Y yo que decía que no le gustaba hacer nada. Comprueben, el día de mi cumpleaños yo voy a hacer una malicada. Ay, ¿por qué cuando yo le dije ahí me dijo que no sé lo que voy a hacer? Ya prometió que los va a invitar a todos. Sí, que yo lo... Yo, si yo lo cumpleaños, lo celebro el día lunes. El día lunes. No, el día lunes. Ay, no importa. Yo los días lunes no hago nada. No, por mí no se preocupe. Aquí pasa todos los lunes. El día de mi cumpleaños no voy a hacer, señoramente Dios. Cae viernes. Pero cuando venga la camina. Una buena malicada. Ay, yo sí quiero tomar. Para el almuerzo. Vamos a terminar. Que rico. Miren. Don Pei. Y acá en el cuatro casas lo piensas celebrar o en tu casa. No, con la plaga primera. Es que en mi casa está siempre una malicada nueva. Solo el... Ajá. Y ya después acá. Yo no sé, pero yo siento que sí. Todos dicen que le quedan amarizadas viendo. Ay, hija, mire. Y yo por eso quiero probarla. Yo la malicada, gracias a Dios, aprendí también. A mí no me gusta, pero si usted la hace, yo estoy dispuesta a probarla. Y yo le aseguro que no se va a repartir. Cien por cien. No, Dios, confío en usted. Se le mira el talento. Igualito que al diablo, mira. Es que bonita la cocina, don Pei. A mí me encanta. A mí la cocina. A mí me gusta. Hacer de todo. Y usted puede cocinar, Emerson. ¿Ah? ¿Usted puede cocinar? Yo sí. Y cuando... Usted... Porque mi mamá siempre me ha dicho así, va. Y cuando viene lo... Este ha tenido a ella, no quiere. Y va a llegar un momento que yo me voy a separar y todo eso. Y no voy a llegar como que solo a estar reclacado de mi mujer. ¿A que tu mujer te haga las cosas, cabal? Dice que eso es muy importante lo que dice Emerson. Porque cuando uno ya tiene su hogar y está acostumbrado a tener toda una boca, ahí es donde sufre. Cabal. Porque imagínese, la mujer se la enferma. Todo el tiempo va a estar tu mujer ahí a la par, dándose todo en la boca. No, no, también de hombre. No solo porque cocina, hay mujer, él, que no sé qué. No, no, no. Miren, miren lo que van a tener. ¿Qué es el famoso? ¿Qué es el famoso? ¿Qué es el famoso? No, 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 no. No, no, no. Dice que tengan espátulas para rayar las plantas. Y el le nota que puede cocinar a Meme. se está pegando va a quedar pegado la verdad para qué hora tiene que estar listo para las 10 de la noche el diablo es el metido que está haciendo eso como siempre la carne queda mejor ay diablo anda y usted puede cocinar usted puede cocinar qué sabía hacer cuente como que sopas maruchan no yo quiero pero como todas lo pelean y a mí cuando me vas a cocinar tengo que ir a probarte los huevitos y él no dijo pues carmen vaya a probar los huevitos es bueno mampey es bueno de vez en cuando usted lo ha probado mampey si, si, ese día nos dio el de ocho pues vamos de huevitos de fricos chucados yo hago deditos cuando me pongo a hacer de en vivo me hago deditos ahí no la vez pasada hiciste unos deditos del otro si le quedaron buenos el video el teléfono quedaron ay no diablo cuando se va a formalizar este canal es de show si yo soy cocinero yo soy atleta yo soy de todo pero a veces tienes que estar debajo no tienes que aprender nada para aprender algo no no tienes que hacer todo lo bueno siempre ajá todos los buenos porque no vas a decir nada que aburrido verdad ajá yo mira yo comencé a engordar ajá y yo era flaquito entonces dije este molo flaquito este todo le gana comencé a engordar y si pues uno hay que cambiar bueno esa es una buena idea de así como un pey en la casa de los bichos tomarnos así como la iniciativa de llevar un ingrediente cada uno y hacer una comida ahí inviten a don pey para que y hacemos la pregunta que yo me llevo con don pey oiga don pey que no se trae el lunes vamos a hacer una tortilla diablo no a donde la van a hacer allá están invitando están invitando don pey que no pregunte es que si voy a llegar no llega yo voy va tostamos la tortillita primero no sabias vos que es mejor llegar sin invitación si porque mas comida retiro uno jajaja porque la gente por pena no te puede decir andarte no de verdad no de verdad ni modo toca quedarle ni modo valla llegaste que llegaste ven que si esta mala onda pobrecito don pey mas que con esa cara de anciano oiga te estas pasando mas que con esa cara de anciano imagi le presto el bordon que todo fue yo mira mira te estas pasando si de verdad queres tener una amistad conmigo deja decirme si a usted ya le dije pues que nosotros no lo llevamos bien de verdad diablo tranquilo aguanto yo con don pey ay don pey me agarra la nariz la verdad chula de carne asi me arrepiento niña chuu chuu no agarre que agarro? no agarre nada tu no agarraste? si si hombre una vez dice el flaco franco a la mujer a comer a mi no me gusta la carne pero a la fuera del campero que hiciera un olor te gusto mi amor si una mujer le invitara a comer si dije que le volvamos a pasar entonces ay no arriba era el diablo con la mujer de el con unas tortillas ay una vez don pey mire le voy a contar una historia a la negra le iba a comer a todos lados va a que si es buena onda ay una vez le cuento viejo fíjense que yo me puse a cocinar porque se me enfermo mi chava ah ah ahi estaba enfermita y dije yo bueno voy a cocinarle aquí ajá y le enfermaste más no esperate comienzo a hacerle yo este una cena normal huevito este entomatado con chilito rancherito ajá rancherito entonces este huevito también y unos choricitos quesito crema y unas tortillas bien tostaditas bien ricas así entonces bueno cuando y yo se lo lleve a la cama así eh tenga mi amor le dije y que le dijo ella y me dijo y es el milagro pero me dijo no mi amor le dije yo que la cosa es de que pues si le dije yo este quiero como que pues si acostumbrarme a esto porque no todo el tiempo me van a cocinar y porque yo cuando yo llevo allá ay 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 no fíjate cuando yo llego ya a la casa la sueguita me atiende muy bien señor Lanzo pero la de la la de la Catery no la de la mona la dos pues la dos no es que este es peleado es peleado por la suegra ¿Qué pasa? ¿Dama ya aprobó? No me parece que sea la partida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?